Te están esperando con ojos de pregunta, nervios de nube y de alba Te están esperando las manos con paciencia indeleble En recoger entre las tuyas un sol que ríe por verte Te están esperando flor de noche, don, que ya tienes nombre Un hermano y un amigo El jardín, el espliego y la lavanda, ciudades mágicas y estrellas Puentes, besos, escaleras, días de piel y de trigo Sal a respirar Te están esperando, no tardes que tienes una ansia entera La luna por verte dormir esta noche y acunarte en su estatura Te están esperando en la fuente sorbos de vida en verano La duda y el matiz y una canción en noviembre Sal a respirar Te están esperando no tardes, el gol, la selva y los rebeldes Días de parque incansables que no quieren detenerse Te están esperando medio metro de alegría Traerás a la sombra un abril a su vida Sal a respirar ¿Cómo es? Sal a respirar Sal a respirar Sal a respirar Sal a respirar Sal a respirar, sal a respirar Sal a respirar que tienes el futuro para proteger De oscuras manos que roban de quimeras la tierra Del sueño que tendrás un día, del amor que ya te arropa En tu cuna de madera